El periodismo incómodo tiene un alto precio en Rusia. Tras publicar cómo el yerno de Putin se hizo millonario al casarse con su hija, Irina Dolinina ha sido declarada agente extranjera. Una etiqueta que convierte su vida, nos dice, en un infierno. Mi vida privada ha terminado. Me obligan a declarar en qué gasto cada rublo, explica. No hacerlo la expone a duras multas e incluso a la cárcel. Pero lo peor nos cuenta es el estigma social, equivalente al de los enemigos del pueblo durante la represión soviética. En cada mensaje de mis redes sociales tengo que poner una inscripción gigante diciendo que soy agente extranjera, incluso si es una felicitación de cumpleaños, relata. En esa lista negra ha empezado a incluirse este año a personas físicas como Irina, y ya son 25, la mayoría periodistas críticos. En vísperas de las elecciones también se ha disparado el número de ONGs y medios de comunicación tachados como agentes extranjeros. Ya no pretenden fingir que Rusia es una democracia, opina el redactor jefe de la televisión por Internet, Došt, la única del país que dio amplia cobertura a las protestas por el envenenamiento y la encarcelación del opositor Navalny. Con el endurecimiento de la ley sobre agentes extranjeros, periodistas y medios de comunicación independientes como este, tienen cada vez más dificultades para poder hacer su trabajo aquí en Rusia. Muchos periodistas rusos abandonan el país por las presiones. Otros creen que hace más falta que nunca seguir y contarlo.